No sé qué tienen las flores, yo no las floreo del campo santo. No sé qué tienen las flores, yo no las floreo del campo santo. Que canoas mueve el vento, chorona pared, que están chorando. Que canoas mueve el vento, chorona pared, que están chorando. Ay de mí, chorona, chorona, chorona del campo lirio. Ay de mí, chorona, chorona, chorona del campo lirio. O que no sabe mi amore, chorona non sabe, o qué martirio. O que no sabe mi amore, chorona no sabe, o qué martirio. Dos hijos llevo una alma chorona, que no sabe adentro de mí. Dos hijos llevo una alma chorona, que no sabe adentro de mí. Tápame con tu capa, chorona, porque me morro de frío. Tápame con tu capa, chorona, porque me morro de frío. Tápame con tu capa, chorona, porque me morro de frío. Tápame con tu capa. Tápame con tu capa.